1, 2, 3 Vos me diste luz para un nuevo día Vos me diste todo lo que yo quería Yo quería morirme y empezar de nuevo Vos querías lo mismo y saltar primero Y nuestro amor nos hizo mal Nos terminó de destrozar Vos creíste en mí Yo quería abrazarte Caminar tranquilos a ninguna parte Sin arrepentirnos Sin llorar de nuevo Sin perder dos veces en el mismo juego Y nuestro amor nos hizo mal Nos terminó de destrozar Y nuestro amor nos hizo mal Nos terminó de destrozar Te fue peor mirar tus ojos Y fue peor tocar tu piel Hubiera sido mejor soportar el dolor Nos hizo mal Nos terminó de destrozar Y otra vez nos hizo mal Nos terminó de destrozar Nos terminó de destrozar Vos me diste luz Para un nuevo día Vos me diste todo Te fue peor mirar tus ojos Te fue peor mirar tus ojos Te fue peor mirar tus ojos Te fue peor mirar tus ojos